Hola, ante todo un saludo y bueno, estamos con estos cajetines de seguridad de llave o bien para dejar una nota importante o bien cualquier otra cosa que sea importante que queráis de que esté bajo llave o bajo código en un momento dado estos cajetines los voy a instalar que son cuatro que voy a colocar en un lugar donde me han comunicado que lo haga los vecinos y que prácticamente esto no tiene nada de otro mundo vamos a poner esto aquí, venga, perfecto y aquí está el cajetín, un cajetín de este este mismo, lo ponemos aquí ahora y vamos mirándolo todos estos cajetines ya vienen con un código predeterminado que es el, aquí está vamos a ver, este es, que son los cuatro cero y esta es la pestaña para abrir el cajetín para cambiar el código, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es echar esta pestaña para adelante y echarlo hacia arriba y se quedaría en esta posición para cambiar el código cuando lo hayamos cambiado el código siempre recomiendo libreta, apuntarlo en la libreta en este caso es el, los cuatro cero, no sería uno, dos, tres y cuatro cuatro cero a ver si se ve bien los cuatro cero y si lo vamos a cambiar le vamos a poner, ahora mismo se puede cambiar porque le he puesto el como estoy viendo en esa posición pues le vamos a cambiar el número uno el uno el uno por poner un ejemplo y el uno podéis poner el número que os dé la gana mil novecientos setenta y dos dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez dos mil veintidós dos mil veintitrés el número que ustedes queráis podéis colocar en este caso yo he puesto eso y en el momento que yo le doy aquí a esta pestaña de aquí ya automáticamente este es el código que y lo podéis probar porque estas son las pestañas que abren y cierran bueno pues esto que está aquí esta pestaña le tiráis hacia abajo y esto tiene que bajar ¿ha visto? si cambiamos ahora mismo cualquier número yo que sé este mismo número le ponemos yo que sé un tres esta pestaña no bajará ¿por qué? porque no es su código no es su código lo podemos intentar pero no es su código no bajará y aparte está duro está esto duro esto no se puede bajar incluso hay me estuvieron preguntando que si metiéndole una tarjeta no sé cuánto en la parte de eso se podría bajar pues no ya os digo ya que si no tenéis el código esto no baja le tenéis que dar ahí es decir está en esa posición bueno pues ya así sí que bajaría si lo tenéis bueno pues automáticamente fijaros que le doy a la pestaña esta y baja muy sencillo de colocar muy sencillo lo vamos a poner otra vez en su posición que son los cuatro cero para que no haya equivocación porque hay que entregarlo como están con su código de referencia estos son sus códigos de referencia y automáticamente se bajaría esto yo ahora le cierro ahí lo podéis cambiar el código cuantas veces ustedes querráis que sepáis que lo podéis cambiar cada vez que ustedes ustedes querráis pero si os digo que os acordéis del código ya que si tenéis algo en el interior y vais con la bulla y demás para cogerlo lo que sea una llave o bien cualquier cosa importante que tengáis en este hueco en este cajetín pues yo que sé tenéis que tener mucho cuidadito con estas cosas porque después pues vienen los malos entendidos ay es que esto no me abre bueno la clave que clave han metido por eso yo siempre que entrego hago hecho automáticamente siempre lo dejo con la clave y la persona cuando ya se instala o bien se lo doy en mano ya que haga lo que le dé la gana pero siempre con su clave es decir los cuatro ceros y ya ellos que lo cambien cada vez que lo quieras de todas formas aquí también vienen las instrucciones que te vienen en inglés pero que muy sencillo y prácticamente también te vienen pues los tornillos para colocarlos y también viene un tornillo una esto bastante largo por si tienes que atravesar un tabique pues que sepan de que le pones en la este y aparte tiene una tuerca aquí aquí no sé si se verá la tuerca que tiene esta aquí está la tuerca esta tuerca es para ponerlo así lo van metiendo pero eso sí primero meten la chapita esta y para que quede fijo para que quede fijo por si pasa un tabique etcétera nada espero que os haya gustado este vídeo y que es muy sencillo de colocar y muy fácil ya sabéis hoy hoy pues vamos a colocar estos porque me lo han pedido y porque prácticamente los vecinos tenían un problema porque hay vecinos que ha tenido problemas con el tema de la cerradura de afuera de la calle ha tenido problemas incluso con una serie de cosas y automáticamente para que no tengan problemas pues mira que se me ha olvidado la llave o lo que sea bueno pues nada cajetín 1 bueno pues te vas al cajetín 1 y metes la clave tal y puedes pues acceder a una llave o bien de lo que sea de lo que de lo que esté estipulado y demás y prácticamente que es muy sencillo esto es muy sencillo y prácticamente se puede utilizar no solamente para las casas sino para coches yates se puede funcionar para todo para todo esto es una caja de seguridad de supuestamente entre comillas de llave pero también todo lo que quepa aquí dentro es decir dinero para pagar una serie de cosas o bien una cosa importante que tengáis que entregar una carta pequeñita una carta pequeñita hacia una persona etc pues también cabería aquí y nada un saludito y ya sabéis hasta el próximo vídeo hasta luego